4 posiciones del do sostenido o re bemol repito do sostenido o re bemol o sea do sostenido grave o re bemol do sostenido o re bemol medio do sostenido o re bemol alto y do sostenido y re bemol agudo 4 posiciones con la flauta de Bohem este instrumento, la trompeta, el piano y todos los instrumentos musicales de la cultura occidental fueron creadas para la voz humana con dicción perfecta de su idioma o sea, no fueron creadas para gagos o sea, personas que pronuncian mal el idioma y además tienen voz nasal para ellos no fue inventado estos instrumentos por eso es que la voz de un gago suena horrible porque no encaja en la nota musical correspondiente estos instrumentos fueron creados para la voz humana con pronunciación y dicción perfecta de su idioma no para gagos ¿correcto? Héctor Lavoe es gago Ismael Rivera es o Ismael Miranda es gago Chamaco Ramírez es gago y siguen firma para ellos no fue creado este instrumento fue una adulteración la que nos vendieron gracias 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 Gracias